qué tal amigos es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio en jarabe gracias por acompañarnos como siempre a nuestra gente que está en las redes sociales youtube facebook y twitter muchísimas gracias y muchas gracias a la gente de habla hispana que está en eeuu en canadá y en las islas del caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana gracias a todos como siempre tratando de llevarles a ustedes un programa que sea útil que les ayude a tener información y de utilidad para todos gracias por estar ahí de inmediato voy con el contenido de hoy cada día en desde que comenzó el asunto de la cuarentena por kobe 19 hemos estado llevándoles a ustedes las estadísticas que dan las autoridades dominicanas sobre el impacto que tiene este virus aquí en la cantidad de contaminados nuevos cada día las personas que mueren donde en qué provincia en qué pueblo están ocurriendo y así siempre la gente alega que hay una diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que dice la realidad el día a día la cotidianidad hoy vamos a comenzar como siempre con lo que dice el ministro de salud que ha ofrecido una rueda de prensa ayer domingo y ha dado los números hasta el sábado 28 de este mes vamos a ver lo que decía el ministro en la república dominicana hasta el día 28 de marzo se han reportado 859 casos de kobe 19 de los cuales 131 están en aislamiento hospitalario 686 domiciliario 3 recibieron de alta y el número de fallecidos subió a 39 el detalle de esos fallecimientos está distribuidos de la siguiente manera uno en el distrito nacional ocho en la propia corresponde a la provincia duarte uno a san pedro de macorís y uno al gran santo domingo para un incremento de 11 casos en total la incidencia del total de casos sospechosos reportados al sin ave el 67 por ciento fueron descartados por laboratorio el 57 por ciento de los casos confirmados son hombres el rango de edad para estos casos es de 1 a 90 años por lugar de residencia la mayor proporción de los casos corresponde al distrito nacional con un 44 por ciento la gran gran santo domingo provincia santo domingo 12 por ciento santiago 11 por ciento duarte 10 por ciento el 54 por ciento de los casos de las defunciones es decir 21 de 39 corresponden a la provincia duarte en relación a los fallecimientos la edad media es de 60 años que corresponden al 74 por ciento 29 del total de 39 la mayoría de ellos hombres se han descartado un total de mil 731 casos por laboratorio dentro de su rueda de prensa habitual el ministro también hablaba de parece que hay un impasse entre el ministerio del ministerio de salud y algunos de los laboratorios que han sido habilitados para ofrecer la prueba del cobi 19 aparentemente algunos de los laboratorios que no han seguido el protocolo y el ministro parece que no estaba muy cómodo porque ese tipo de diligencias se hacen directamente y el ministro lo hizo en público la reprimenda fue pública para el laboratorio de referencia vamos a ver lo que él le dijo en el mensaje que le mandó hacemos un llamado vehemente al laboratorio referencia para que se acoja al reporte obligatorio en los términos que el protocolo le ha indicado un protocolo de reporte obligatorio con dirección actual de los pacientes que son sometidos a prueba con teléfonos y contactos establecidos como se le ha reiterado en varias ocasiones se le ha establecido corte a todos los laboratorios para las seis de la tarde que deben concluir y remitir el formulario que todos tienen en sus manos antes o durante la fecha seis de la tarde que se le ha indicado la no acogencia a esta indicación implicará la toma de sanciones que serán de inmediata en la próxima semana a iniciarse bastante duro el mensaje del ministro uno espera que la gente se ciña a las políticas oficiales en lo posible los laboratorios si hay un protocolo y se ha llegado a un acuerdo y esos laboratorios privados firmaron ese protocolo se supone que deben cumplirlos uno estima que la posición del ministro es la posición que beneficia al pueblo y en consecuencia uno siente que los laboratorios privados deben someterse a las líneas generales que le trae el gobierno porque en este caso el gobierno es el interlocutor y la persona que defiende los intereses del pueblo uno espera que se puedan poner de acuerdo y que a la hora de ponerse de acuerdo piense en la gente que es lo más importante vamos a una pausa brevísima y regresamos de inmediato